Debido a la temporada invernal que se ha venido presentando en el departamento de Boyacá en los últimos días, se activa el Plan de Contingencia y Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en Suatá. Las fuertes lluvias prolongadas por más de 15 horas han ocasionado afectaciones en la infraestructura vial, deslizamientos, desprendimiento de rocas, desbordamiento de tomas de regadío, fallas en el fluido eléctrico, daños en el sistema de alcantarillado y el aumento del caudal del río Guantiba y de la quebrada Las Minas, ocasionando a su vez la suspensión temporal del servicio de acueducto en el sector. Gracias a la gestión y el liderazgo de la alcaldesa del municipio, Lisset Torres, se ha logrado la intervención oportuna de las emergencias registradas en las principales vías, veredas, sectores urbanos, barrios como Santa María y Villaveti, el Centro de Bienestar San José y escenarios deportivos en la vía hacia Tipacoque. Por su parte, el trabajo conjunto con los concejales, funcionarios de la Alcaldía de Suatá y Enpo Suatá, presidentes de juntas de acción comunal, defensa civil, cuerpo de bomberos, policía, invías, algunos medios locales de comunicación y el apoyo de la comunidad en general ha sido fundamental para mitigar el impacto de las precipitaciones. Con la instalación del puesto de mando unificado, se coordinan con las diferentes entidades la atención de las emergencias que se continúan presentando y se declara alerta amarilla por lluvias en el municipio de Suatá. Es importante que sus habitantes reporten cualquier tipo de irregularidad.